Tú eres como el agua que bebí de la montaña Tú eres esa lluvia con la que se baña el alma Eres una estrella por la madrugada Eres luz que llena todas mis mañanas Tú tienes en los ojos un lenguaje sin palabras Tú llevas en los labios agua dulce azucarada Tienes la belleza que jamás mirara Eres una reina, eres una dama Tienes en los brazos el calor que yo buscaba Sabes comprenderme como yo necesitaba Tienes la perdura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la perdura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la perdura que yo no encontraba Tienes la perdura que yo no encontraba Y me gusta el ritmo que lleva en los brazos Tienes la perdura que yo no encontraba Eres simplemente la perdura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la perdura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la perdura que yo no encontraba Tienes la perdura que yo no encontraba